muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito te invito a suscribirte tengo una noticia que daros es importante os digo a ver estoy en italia estoy en milán voy a ir también a roma y si dios lo permite también estar en venecia os quiero contar vamos a preguntar en cada sitio donde vaya sobre ya marco vamos a opinar porque ya marco acordaros aparte de él dice la gente que en italia es muy conocido que lo conoce todo el mundo que todo el mundo lo quiere bueno pues eso lo vamos a averiguar a partir de mañana vamos a ir haciendo entrevistas voy a estar aquí tres días también es más o menos sábado ya está en italia por durante todos estos días vamos a ir preguntando a la gente de italia qué opina sobre ya marco si lo conoce si no lo conoce entonces mañana estar atentos porque entre las doce y media y la una de la tarde vamos a hacer un directo a pie de calle a pie de calle preguntando a la gente sobre ya marco sobre qué opina sobre ya marco sobre si lo conoce si no lo conoce a ver qué tal famoso aquí qué opina la gente sobre lo del teléfono en fin todo este tipo de cosas no vamos vamos a estar preguntando a la gente aquí en italia mañana estaré en milán preguntando a la gente a pie de calle entre las doce y media y la una de la tarde pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo